Ahora hay que seguirnos, espera un partido el fin de semana y obviamente hay que ganarlo. ¿Cómo es la semana en lo que queda teniendo en cuenta lo que sigue después en la otra que ya es Copa? No, en realidad es lo mismo que venimos haciendo hasta ahora, seguir trabajando, tratando de recuperar los jugadores que jugaron hoy y además encargar obviamente el partido que viene con la idea, te diría casi que exclusiva, de ganar el partido.